Pero Brasil está en otra situación. Sí, Brasil, ojo con Brasil, porque se clasifican seis de manera directa y Brasil está en el quinto lugar. Ojo con Brasil, digo, y rescatemos, porque acá siempre se habla de Bielsa, maravilloso lo de Bielsa en Uruguay, y cuando Alfaro gana como ganó ayer, con una selección que estaba devastada, porque Paraguay no le ganaba a nadie, y jugó contra Uruguay, y contra Brasil, y sumó cuatro puntos. Con lo cual, nosotros, no es que querramos ser justicieros, pero digo, vamos a valorar lo que está haciendo Gustavo Alfaro, que le devolvió al pueblo paraguayo la esperanza de ir al Mundial. Y le ganó con esto. ¡Qué golazo, Nacho! ¡Qué golazo! Tremendo, ¿cómo le pegó? Diego Gómez es compañero de Messi, en Miami, tiene buenos jugadores paraguayos, lo que pasa que, bueno, pasaron varios entrenadores, muchos de ellos argentinos, y no dieron pie con bola, y Paraguay le ganó a Brasil. Ojo con Brasil, que está sexto, y se... mejor, sí, está quinto, y se clasifican seis de forma directa. ¡Ojo con Brasil! Bueno, golazo y alegría para los Paraguay, lo que le está pasando mal es Gareca, porque Chile perdió contra Bolivia de local, desde el 93 que Bolivia no ganó un partido como visitante, y bueno, imagínate las cosas que le están diciendo al Tigre Gareca. Así que, bueno, cuestiones que tienen que ver con los entrenadores argentinos por suerte. Bueno.